Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus destrezos? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirún Que no sirves ni perder Pobre leña de pirún Que no sirves ni perder Nomás para hacer llorar ¿Qué fue la señal? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirún Que no sirves ni perder Pobre leña de pirún Que no sirves ni perder Nomás para hacer llorar Pobre leña de pirún Que no sirves ni perder Pobre leña de pirún A continuación entonces Ahora sigue la bahía Y en la bahía va a cantar Jesús Jesús no nos trajo canción Bienvenido, bienvenido Muchas gracias a todos Los que están haciendo actos de presencia Aquí en su casa En su casa